Bueno, este es el primer baño de luna, pero les cuento que ese pelito no se le moja ni por nada. Se baña con agua tibia, más caliente que fría, pero sí se está demorando un poquito más en mojarse del pelito. Pero en general muy juiciosos, resulta que a ellos sí les gusta el agua. Les encanta el agua, aparte que toman mucha agua, volte la mami. ¿Te gusta el primer baño, luna? ¿Te gusta el primer baño? Y se bañan con champú para mascotas. Es con champú para mascotas. Cuando se bañan toca tener mucho cuidado, no mojarles las orejitas, ni los ojitos, ni la naricita. Es con mucho, mucho amor y cuidado y paciencia. Luna. Chao, Luna. Luna. Me estaba chillando que porque la dejaron salir, vea, saliste directo para el baño.